William Toncoso, qué satisfacción verte en esta institución de adventistas en Vinto como entrenador de fútbol de la selección de mayores acá participando siempre de cerca en tu actividad deportiva. ¿Cómo estás William? Bueno, un cordial saludo a prestigiosa persona, para mí un honor poder estar contigo y sobre todo mediante tu persona hacer llegar a toda la gente quillacoleña más que todo gracias a Dios aquí estoy trabajando ya tres años y con las divisiones de sub-13, sub-15 y sub-17 y buscando siempre talentos para poder mandar a la liga o a los equipos de la asociación. Siempre ha sido Cochabamba el semillero del fútbol, del deporte. ¿Continúa con este denominativo William? Bueno, nos hemos quedado muy atrasados por la cuestión de infraestructura, factores que las escuelas después de Enrique Javan no han tenido, digamos, procesos como la Tauichi. Las escuelas ahora nuevamente se están reorganizando para poder, digamos, formar gente porque lo primordial es lo básico, los fundamentos básicos para que un jugador tenga escuela, tenga formación adecuada. ¿Cómo está en sí, en términos generales, el ámbito deportivo del adventista? Bueno, gracias a Dios aquí nos tenemos dos canchas reglamentarias, tenemos una piscina atemperada. Los chicos de la selección que ocupan el equipo que participa en la asociación es netamente casi la mayoría de Vinto, Vilomas, Pesipe y Quillacollo. Y ellos tienen en la semana tres entrenamientos, el lunes, miércoles y viernes, y les dan un día en la semana para que puedan tener piscina atemperada gratuito. ¿Los requisitos para poder participar de alguno de estos equipos? Bueno, nosotros tenemos en todas las categorías. Este año la universidad ha abierto durante todo el año porque esto solamente era vacacional. Ahora ya es autosustentable esto y ya se entrena durante todo el año, permanentemente. Has estado por el San José, el Diestrongues, la Selección Nacional. Para esa gente que te recuerda, tu saludo, William. Bueno, un cordial saludo aquí de parte de mi persona, a todos los amigos que siempre estamos en comunicación, llamándome a este último cuando estaba en San José. Hace una alegría escuchar de España, de Estados Unidos, amigos que han jugado conmigo, Casuachá, Casuavidad, muchos muchachos que están afuera en otros países. Y para mí una alegría aprovechar tu prestigiosa persona para poder saludar a todos los quillacoleños de las tamases.